La ordenanza que regula la tenencia, manejo, protección y control de la fauna urbana en la Tacunga entró en vigencia. Una normativa que promueve el bienestar animal y sanciona el maltrato. Al inicio puede sonar de pronto un poco incrédulo que el tema de los animales es tan serio en la ciudad. Acá en esta administración se ha trabajado con todo el compromiso. Tú puedes hacer un mundo mejor para ellos. Denuncia a los infractores. Las multas son hasta de 5 remuneraciones básicas. Visita www.latacunga.gov.es, descarga la ordenanza y pasa la voz. Las ordenanzas no se detienen.